Hasta las 15 Que se lo mata, que se lo mata, que se lo mata Suelta el gallo, no lo suelta, suelta el gallo, no lo suelta Que se lo mata, que se lo mata, que se lo mata Hasta las 15, hasta las 15, tú sabes Suelta el gallo, no lo suelta, suelta el gallo, no lo suelta Que se lo mata, que se lo mata, que se lo mata Suelta el gallo, no lo suelta, suelta el gallo, no lo suelta Que se lo mata, que se lo mata, que se lo mata Al mambo, al mambo, al mambo Esto es un gallito de pelea Un cariño para mi pana Yuli, yuli Y esto es Torojo Torojo Y el dule Y otra vez Y otra vez Presidente, presidente Y al presidente se respeta Niñito Suelta el gallo, suelta el gallo Que te lo mata, que te lo mata Que te lo mata, que te lo mata Suelta el gallo, suelta el gallo Que te lo mata, que te lo mata Que te lo mata, que te lo mata Mi gallito pica Mi gallito pica Mi gallito pica Mi gallito pica En todo domingo pica Puerto Rico pica En Canadá pica Allí en Rusia pica En Colombia pica Venezuela pica Panamá el pica Nicaragua pica En Honduras pica En Italia pica En Italia pica Allí en Suiza pica En México pica Mi gallito quiere Mi gallito quiere Mi gallito quiere Mi gallito quiere Mama y Esa vaina quiere, es decir, rico más maíz, suena muchísimo, tú sabes. Y esa, está la puse, está la puse. Y esa, esa, esa. La puse, está la puse.